El profesor Gustavo Arango, un periodista paisa que terminó siendo profesor de literatura en Estados Unidos, fue cautivado por el universo garciamarquiano desde la escuela. Se recibió como periodista y comenzó a seguirle los pasos al Nobel. Hoy es uno de los investigadores que conoció de primera mano el libro En Augusto nos vemos, en la Universidad de Austin, Texas, una obra póstuma del escritor más publicado en habla hispana. Entonces es posible que una persona que no tenga la experiencia de escritura de novelas piense, sí, esto es un caos, esto no está terminado. Pero, pues, yo he escrito algunas novelas, sé que hasta incluso los momentos casi de culminación del trabajo todavía hay cierto desorden, todavía uno está tanteando expresiones, el lenguaje y todo lo demás. Entonces lo que yo vi en medio del caos era una novela que ya, en la que su autor ya había expresado lo que quería expresar. Para algunos gabólogos, Macondo comienza la hojarasca y desemboca en 100 años de soledad. Pero este nuevo libro, ¿qué esquema narrativo sigue? Es un diálogo con la muerte, es una aceptación de la muerte. Toda la novela está construida en torno a ese diálogo que la protagonista, Ana Magdalena Bach, tiene con su madre muerta. Y es un tema que está ahí presente en García Márquez a lo largo de sus obras. Este libro que habla sobre el siempre misterioso e ineludible tema de la muerte, ese tema que la abuela del gran Gabo le contaba de niño en el polvoriento Aracataca, es una victoria, porque con el libro se reviven las memorias del escritor colombiano. Entonces es una gran satisfacción, es el retorno de la vigencia de García Márquez a un escritor que algunos consideran del siglo XX. Pues estamos ya entrados en la tercera década del siglo XXI, García Márquez sigue dando guerra. Entonces es ya una novela, la aparición de una novela póstuma nos habla ya de esa otra vida del autor. Uno de los retos más jactanciosos de la obra era encontrar un editor ducho en el lenguaje de Gabo, misión que se cumplió y ahora la comunidad de lectores de Gabriel García Márquez en todo el mundo esperan con ansias decir en agosto nos vemos.